Casi 300 desempleados de larga duración reciben orientación laboral en el municipio. El concejal de Empleo, Víctor Valverde, ha recibido este viernes a los cerca de 300 desempleados de larga duración que participan en el programa de orientación laboral que está llevando a cabo Convega en colaboración con el Ayuntamiento de Orihuela a través de la Concejalía de Empleo. El programa denominado Acciones de Orientación Laboral para Personas Desempleadas de Larga Duración se ejecuta también a través de fondos del CERVEZ. De las 1.370 actuaciones previstas en toda la comarca, cerca de 300 de ellas están dirigidas al municipio de Orihuela y en ellas participan vecinos de la costa y de pedanías como San Bartolomé, Urchillo o Rincón de Bonanza, entre otras. Así, una de las jornadas de formación se han realizado en el Centro Cívico Alameda del Mar, en Orihuela Costa, donde Valverde ha destacado la importancia de llevar hasta la costa estos servicios, evitando el desplazamiento de los usuarios hasta el casco de la ciudad como en ocasiones anteriores. En este sentido, el EDIL ha animado a los asistentes a participar activamente en el programa donde recibirán información actualizada y colaboran además en la planificación de la búsqueda de empleo. Los usuarios que participan en este programa son desempleados de larga duración con la finalidad de facilitar el acceso al mercado laboral de estas personas que en su mayoría son mujeres y mayores de 45 años. Los participantes reciben hasta un máximo de 20 horas de asesoramiento distribuidas a lo largo de 14 atenciones individuales y grupales, donde se les dota de herramientas para que de forma autónoma puedan explorar el mercado laboral y se les ayuda en la búsqueda activa de empleo. A cada parado se le crea un itinerario personalizado de inserción, requisito indispensable para acceder a futuros talleres de empleo y otras líneas de inserción o formación del CERVEZ. Las personas interesadas en participar en este programa que estará activo hasta el 15 de junio pueden solicitar información en las oficinas de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Orihuela o en las oficinas de Convega. Gracias por ver el video.